El ritmo que yo bailo El contexto es latinoamericano Chan-kun-cha, el ritmo que tú bailas Chan-kun-cha, viene de la sabana Chan-kun-cha, el ritmo que tú bailas Chan-kun-cha, viene de la sabana Chan-kun-cha, ucha, ucha Chan-kun-cha, ucha, ucha Chan-kun-cha, ucha, ucha Chan-kun-cha, ucha, ucha Chan-kun-cha, el ritmo que tú bailas Chan-kun-cha, el ritmo que tú gozas Chan-kun-cha, el ritmo que tú bailas Chan-kun-cha, el ritmo que tú gozas Chancuncha, chucha, chucha, chancuncha, chucha, chucha, chucha Miguel Jiménez y su cumbia Show Si me preguntan el ritmo que yo bailo, yo le contesto el latinoamericano Si me preguntan el ritmo que yo bailo, yo le contesto el latinoamericano Chancuncha, el ritmo que tú bailas, chancuncha, viene de la sabana Chancuncha, el ritmo que tú bailas, chancuncha, viene de la sabana Chancuncha, chucha, chancuncha, 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 chancuncha El ritmo que tú bailas, el ritmo que tú gozas, chancuncha, chancuncha Chancúcha, chancúcha, chancúcha Música